Estamos en Madariaga y Guido, donde ocurrió un accidente de tránsito entre una camioneta Renault y una camioneta Hilux, marca Toyota. Esto ocurrió en esta esquina, cuando la camioneta blanca que circulaba por Guido, dirección estación de Lanús, termina siendo impactada por la camioneta Hilux, que venía del lado de Avellaneda por Madariaga y se dirigía hacia el lado de la cancha de Lanús. Esto ocasionó que ambas camionetas terminen muy golpeadas, lo que hay que decir es que no hay heridos. Dentro de la camioneta blanca venía una persona mayor, un hombre de aproximadamente 50 años, mientras que en la Hilux venía un hombre aproximadamente de 35 a 40 años de edad. Esta camioneta Hilux impactó la parte derecha de la Renault que venía en circulación por Guido. Esta camioneta, por el golpe, estuvo unos metros más adelante de lo que fue el accidente, y la camioneta Hilux Negra terminó subiéndose a la vereda, impactando ante unos parantes que tiene esta vereda en la parte de la esquina. Hay que decir que la camioneta está tratando de ser removida por lo que es la policía y la persona responsable de la camioneta. También se encuentra el padre de la persona que manejaba dicha camioneta Hilux. En estos momentos la parte delantera de la camioneta Hilux ha quedado casi completamente destruida, y la camioneta blanca también ha sufrido muchos golpes y rasguños. Vemos que en la cinta asfáltica hay muchos pedazos de lo que es la camioneta blanca, mientras que lo que es la camioneta Hilux, que está arriba de la vereda, tiene los pedazos arriba de la vereda y está trabada por un tirante. En estos momentos se están tratando de trabajar. La policía está aquí realizando las pericias pertinentes para determinar cómo fue el hecho. Según nos pudo comentar la persona que manejaba la camioneta blanca, él venía a una velocidad moderada, a pesar de que es una persona que no es de aquí, él venía por Guido. Cuando intentó cruzar la avenida Madariaga, esta Hilux, que venía supuestamente él a muy alta velocidad, lo termina impactando, lo hace volar un par de metros, y esta camioneta con el impacto y doblando hacia su derecha, termina subiéndose arriba de la vereda. Esto ocurrió hace algunos momentos. Lo bueno es que no hay heridos y ya se está trabajando aquí para tratar de determinar cómo fue el accidente y que estas personas no están heridas y que se puedan ir una vez que terminen de hacer la denuncia a sus respectivas casas.